En esta parte del videotutorial explicaremos la tercera parte de cómo utilizar Google Meet que sería cómo crear clases grabadas o videotutoriales en el sistema de Google Meet. Bien, pues nos venimos a Google Meet dentro de las aplicaciones que tenemos en Google. Vamos al Meet y le vamos a indicar que nos queremos iniciar o reunir en la reunión. Podemos ponerle un título, si no, no ponemos nada. Nos vamos a unir. Podemos quitar la cámara o dejarla si queremos que aparezca nuestra imagen, además durante la grabación de esta clase. Y me voy a unir. Les recuerdo que como no me voy a conectar con nadie, no le voy a dar este enlace de la videoconferencia a nadie. Así que puedo obviarlo. Previamente habré dejado abierto todo lo que voy a explicar en esta sesión de la clase. Para no perder tiempo abriendo programas, abriendo páginas web o abriendo PowerPoint. Lo tengo ya todo abierto en mi ordenador. Solamente pasaré de una cosa a otra utilizando al tabulador. Para grabarlo, en los botones que hay en la parte inferior derecha, está la opción de grabar la reunión. Puedo configurar el audio y el sonido para tener la garantía de que se está oyendo bien. Y esto de cambiar el diseño es como quiero que aparezca la imagen que se va a grabar. En esta primera, pues aparecerá mi imagen en pequeñito y aquí lo que voy a compartir en la pantalla. O lo dejo como automático y ya lo hará él como desee. Bien, lo que vamos a hacer es darle al botón de presentar ahora y le voy a decir que quiero compartir toda la pantalla. Si es toda la pantalla, por donde yo vaya navegando, por donde yo me vaya moviendo la pantalla y lo que vaya mostrando, eso es lo que se va grabando. Si yo le indico que quiero una ventana concreta, solamente se va a grabar específicamente la que tengo. Abierta, de manera que si yo solamente quiero compartir el navegador, pues clicaría esta. Si quiero compartir la ventana del Word, clicaría esta de aquí. Yo en mi caso voy a compartir toda la pantalla. De forma que selecciono esta, que es la única, y compartir. Ahora que se está compartiendo, ya que se está compartiendo, voy a decir que quiero grabar la reunión. Lo digo aquí un aceptar y me voy a ir. Fijaros que aparecerá ahí el botón de grabando. Ya se está grabando. Botón, le doy al tabulador para irme al PowerPoint. Y aquí empezaría mi exposición. Ya puedo estar explicando mi PowerPoint. Todas las opciones, lo que yo quiero explicar por aquí, todas las diapositivas. ¿De acuerdo? Si en un momento dado quiero explicar algo del navegador, pues con alt tabulador me vuelvo aquí y voy a explicar, por ejemplo, la página web de la ULL. Vengo al navegador y explico algo de por aquí. ¿Vale? Puedo volver a el PowerPoint y seguir explicando. Cuando he terminado de explicar la clase, le digo que quiero dejar de compartir. De manera que vuelvo al Meet. Perdón, vuelvo aquí al Meet. Y le doy a detener la grabación. Detengo la grabación. Y en cuestión de un minuto o dos minutos, recibiré un mail donde indica que ahí está indicándome que el vídeo ya está disponible en Drive. De forma que tengo un enlace para acceder a este vídeo. Y por tanto, ya podré saber cómo enlazarlo dentro del aula virtual que vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!